Y aunque quisiera no lo puedo cambiar Me he convertido en un cachito de cielo Para cuidarte Eres un imbécil. No puedo creer cómo fuiste capaz de robarte mi programa. ¿Que te querías desquitar conmigo? Ya sé que te estás acostando con mi papá. Es una culpa. Reni, te juro que eso es una mentira de Fabio. Eres una hipócrita. Eres una mustia. Eso es lo que eres. ¿Cómo te atreviste a decirle a Matías que andaba con mi papá? ¡Así! ¡Así! ¡Te lo dije! ¡A alguien le tenía que abrir los ojos y también a ti! ¡Eres una imbécil! ¡No, no, no! ¡Mira, Mara! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pues ahora, te vas a comer. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Nunca has sido lo suficientemente pobre para conquistarme! ¡Suéltame! ¿Y el Ecuador qué, eh? ¡Él sí es un perdedor hombre! ¡Suéltame! Ya no lo necesitas, entonces lo desechas porque ahora eres la protegida de Mendiola ¡Gracias a que se acuesta con tu mamá! No hay manera de perderlo todo en un instante No hay manera de perderlo todo en un instante